La cifra de muertos por el colapso de un puente peatonal sobre una avenida de Miami aumentó a seis personas, informó el viernes la policía. El accidente tuvo lugar el jueves, cuando el puente se desplomó sobre una avenida de seis vías, dejando al menos ocho vehículos atrapados. Mientras continúa la labor de búsqueda, los ingenieros temen que las estructuras de apoyo en ambas cabeceras del puente también se derrumben. La construcción del paso peatonal de 88 metros de largo y 970 toneladas de peso había culminado la semana pasada, pero la inauguración estaba prevista para el año próximo. Había sido instalado con un método acelerado, gracias a un sistema modular que reduce las interrupciones de tráfico. El puente conectaba la Florida International University con la ciudad periférica de Sweetwater, en el oeste de Miami. Este accidente dejó además al menos 10 personas heridas.